Alberto Núñez Feijó todavía se está recuperando de lo que le pasó el otro día. Algunos os preguntaréis qué es lo que pasó el otro día. Os hago un recuerdo rápido, que no vaya a ser que avergoncemos al bueno de Alberto Núñez Feijó, pero este vídeo va de otra cosa, pero no puedo evitar comentarlo, porque es cierto que tiene bastante que ver con esto que le pasó, que el pobre está intentando levantar cabeza. Bueno, pues resulta que puso un tuit infame después de las elecciones en Francia diciendo que el centro era la solución, que los extremistas no deberían dirigir nuestro futuro y que Europa siempre ha construido desde la moderación. Dice Alberto Núñez Feijó que ha pactado en todos los sitios con la extrema derecha en nuestro país. Parece que eso de la moderación se le acaba cuando entra en España. Es decir, moderado en París y extremista en Madrid es este tipo. Yo le contesté a Alberto que en Francia ocurrió todo lo contrario de lo que haces tú en España, se han unido todos para que gobiernen la extrema derecha, tú en cambio has pactado sin pudor con ellos y los has metido en los gobiernos que has podido. Y hablas de centro, eres un hipócrita. Y el pobre, pues aquí le dijeron un mil me gustas y la respuesta, no solo la mía, sino la de todo el mundo que le puso, que tiene esto más de 5.000 respuestas, pues tuvo 20.000 me gustas. O sea que el pobre recibió una explicada por parte de toda la comunidad de Twitter básicamente, porque esto tuvo 3 millones de impactos de reproducciones, su tuit, y todo el mundo le dijo exactamente lo mismo. Y el pobre pues está un poco con el día atravesado, ¿qué queréis que os diga? Por eso ha venido a hablar de lo que vamos a hablar en este vídeo, que es que quiere hablar del gasto burocrático, que está, según él, completamente desbocado. El gobierno hoy vive mucho mejor que los ciudadanos. Os dejo mi entrevista con Pedro Buerbaum, que es este tipo que inventó aquella cosa que se llamaba los pollofres, que eran unos gofres con forma de, bueno, ya os lo podéis imaginar, y que ahora pues tiene un podcast en el que entrevista a gente, sobre todo del ámbito más de la derecha y de la extrema derecha en este país. Aunque también entrevistó al líder de UGT, no sé muy bien por qué fue allí, pero bueno, que lo cierto es que ha entrevistado a Albise, ha entrevistado a Vito Quiles, ha entrevistado a Pascal, ahora ha entrevistado a Feijó, y Feijó decía, yo quiero de alguna manera sacar cabeza, salir de este debate en el que me tienen metido, y sobre todo yo creo, y esto es lo fundamental en este asunto, es que le dio miedo una cosa muy concreta, que es el fenómeno Albise Pérez. Porque Albise Pérez sacó 800.000 votos en las elecciones europeas, para quien no lo conozca es este tipo, ultraderechista, cuyo discurso principal también es acabar con la inmigración, el discurso antipolítico de voy a sortear el dinero de mi sueldo, etcétera, que por cierto no lo ha sorteado todavía y ha pasado un tiempo desde las elecciones europeas, y se presentó a las elecciones europeas y logró tres escaños y 800.000 votos. Y claro, eso, el líder de la oposición en España, el líder de la derecha en España, evidentemente todo voto que pierde él, o más bien todo voto que gana Albise o todo voto que gana Vox, es probable o potencialmente es un voto que se podría haber quedado feijo o que era anteriormente de feijo. Entonces claro, le ha entrado el canguelo, dice, ¿cómo puede ser que este tipo, que Albise, sin ningún tipo de base, de partido, ni programa electoral ni siquiera, aunque bueno, el Partido Popular también, si hablamos de programa electoral, tampoco es que sean los números uno, pero su cosa, sus reflexiones, ¿cómo puede ser que sin todo esto haya logrado representación, haya logrado casi un millón de votos? Y entonces su conclusión básica ha sido en redes sociales. ¡Ey! Aquí estamos, las redes sociales son importantes, lo que pasa en YouTube es importante, lo que pasa en Twitter, lo que pasa en TikTok, lo que pasa en todas las redes sociales es importante. Bueno, pues se ha dado cuenta, un poco tarde, un poco mal, y ha ido rápido, corriendo y como elefante en cacharraría a meterse en el podcast de uno de los tipos que ha hecho las entrevistas más importantes a estos líderes de la extrema derecha. Entonces ha dicho Feijo, bueno, pues me voy a meter yo en este rollo y seguramente me va a ir igual que ellos. Lo que pasa es que, claro, como decía antes, tú metes a un elefante en una cacharrería y lo más probable no es que salga el elefante con una tetera de porcelana perfectamente y sin ningún tipo de rasguño, no, seguramente va a entrar y va a romper todo. Y es un poco lo que le ha pasado al bueno de Alberto Núñez Feijo, bueno, exactamente lo mismo que le pasó. Bueno, no, no hay nada exactamente igual que esto. Que tú pongas un tuit, siendo el líder de la oposición, siendo conocido por el 99% de los españoles, que tengas mil me gustas, porque todo el mundo dice, tío, o sea, hasta los tuyos deben decir, es que es evidentemente hipócrita. Y que venga un tuitero, en este caso yo, y te responda y tenga 20 veces más impacto que tú, bueno, pues es bastante humillante. Pero en este caso la humillación ha ido por otro lado. Es que resulta que, os leo otra vez lo que pone aquí, dice que hay un gasto burocrático completamente desbocado, el gobierno vive mucho mejor con sus ciudadanos, y sube este corte de 18 segundos solamente. No os preocupéis, aquí tengo la entrevista entera, la podemos ver. Pero vamos a ver qué dice aquí concretamente. Creo que hemos de hacer un ajuste en el gasto público. Hay un gasto público burocrático administrativo absolutamente desbocado. El gobierno vive mucho mejor que los ciudadanos, y quien en este momento está peor situado en la política económica del gobierno, sin ninguna duda, es la gente de menos de 35 años. O sea, le han dicho, tienes que ganarte a la gente joven, porque la gente joven se te va con albise. La gente joven de derecha se te está yendo con albise, con box. Y dice, vale, pues voy a decir que los jóvenes de 35 años, y el problema es el gasto público desbocado. No es que los sueldos sean una basura, no. No es que no se regule el mercado del alquiler y cada día se pague más por una habitación de mierda o un piso basura en cualquier ciudad, no. No es que los precios de la leyenda no dejen de subir y no te puedas permitir una hipoteca, no. El problema es el gasto público, claro. Cuando dice esto el Partido Popular, pues rápidamente, es fácil recordarle algunas cosas bastante recientes. Aquí se lo recuerda la cuenta Arte Facha, que ha estado haciendo una acopilación bastante interesante de cuáles son los municipios donde nada más entrar a gobernar el Partido Popular junto a Vox, en esos más de 140 municipios en los que el Partido Popular ha gobernado con Vox, sin ningún tipo de pudor, a pesar de que diga que desde la moderación el centro político debe unirse, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde han podido, en cinco gobiernos autonómicos, han pactado con ellos y gobernado con ellos. Y en 140 municipios exactamente lo mismo. Pero es que no solamente han pactado y gobernado con la extrema derecha, sino que junto a ellas han subido los sueldos. Entonces, claro, es bastante gracioso escuchar aquí a Alberto Núñez Feijó hablar de un gasto burocrático desbocado, de que el gasto público, etcétera, etcétera, le dice aquí. Sí, efectivamente, señor Feijó. En concreto, en 250 ayuntamientos donde ustedes gobiernan con Vox y o en solitario, el gobierno vive mucho mejor que antes de las elecciones municipales. De las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, no penséis que esto es de hace mucho, no, desde hace un año. Porque se subieron los sueldos de manera completamente desbocada nada más tocar sillón. Y todos estos son municipios. Cada puntito, y donde pone PP o Vox, es que gobiernan juntos, es que se han subido el sueldo. Es que el equipo de gobierno, es que el alcalde o el equipo de gobierno se ha subido el sueldo respecto a lo que cobraban antes. Y ahora veis aquí, me lo pone aquí, aquí os dejo el listado a ver si le quitan una vez las ganas de seguir mintiendo a los ciudadanos acerca de lo que pretende reducir el gasto político. Son 250 ejemplos comprobados donde usted y sus socios de Vox engañaron a sus electores. 250, bueno, empieza. Y luego con las subidas del sueldo empezó a hacer el 29 de junio de 2023, cuando empezaron a constituirse los ayuntamientos. Pues atención, con la de municipios, los que se han subido el sueldo, que es alucinante, y no poquito, atención. Y luego con la subida del sueldo que PP y Vox han hecho nada más tocar el sillón, los que venían a poner fin al despilfarro. Que también es algo que dice mucho, ¿eh, Vox? No, porque los chiringuitos hay que acabar con el despilfarro, con el gasto público, con lo que cobran los políticos. Bueno, antes de empezar con la lista, que vais a disfrutarla como enanos. Pero antes de empezar la lista, es que nos enteramos hace dos días que ha sido multado Vox por financiación irregular, 200.000 euros le han puesto de multa, lo podéis ir a comprobar. Pero también que, por ejemplo, Santiago Abascal cobra un sobresueldo de su propio partido de 56.000 euros. Además de lo que cobra como diputado, como portavoz y otras cosas, pues 56.000 euros. Que cobra su partido, que evidentemente viene de subvenciones públicas y dinero que pagan sus afiliados. Que se afiliaron ahí, imagino, para acabar con los chiringuitos y han contribuido a construir otro nuevo. Tienen disenso. Que es esta fundación privada, que casualmente también preside Abascal, que ha sacado ya de las arcas públicas 11 millones de euros. Ya lo anunció Macarena Lona, lo ha denunciado hace poco también el vicepérez, que ahora están ahí en guerra civil de la extrema derecha. Y ahora las cuentas públicas han aparecido y hemos comprobado que era cierto. 11 millones de euros. Más 56.000 euros de mordiditas. Y después nos enteramos que el secretario general Ignacio Garriga, que se presentaba en Cataluña, es diputado en el Parlamento de Cataluña, resulta que había sacado más de 30.000 euros del grupo parlamentario, es decir, una vez más, de los impuestos públicos para pagar cosas como el AMPA de sus hijos, va en serio, como la peluquería y como cosas de este estilo. Y dijo, no, es que antes ganaba más fuera en el sector privado y ahora me tengo que compensar. No tienes vergüenza. No tenéis vergüenza. Bueno, pues sabiendo todo eso, también por la parte que le toca a Vox es importante hablar de esto, vamos a la lista infame de la vergüenza. Bruno García, PP, Nuevo Alcalde de Cádiz, más de 30.000 euros de golpe de subida de sueldo. 30.000, prácticamente dobla el sueldo de su antecesor, de 38.000 a 68.000 euros. Alucina con la subidita y todo esto, hay recortes de prensa y que está todo comprobado. Número 2, Torre Lodones, Madrid, PP y Vox aprueban en urgencia subir el gasto de los políticos a los seis días de jugar el cargo de 400.000 euros, 480.000 euros a 1.150.000, es decir, más del doble. Además, acuerdan nombrar hasta siete personas de confianza. La alcaldesa del PP, Almudena Negro, cobrará casi 6.000 euros más, no 6.000 al mes, 6.000 más que su antecesor. Náquera, Valencia, tras pactar con PP, retirar la bandera LGTBI de los edificios públicos y eliminar el concepto de violencia machista a las concentraciones, el alcalde de Vox, Iván Expósito, se sube el sueldo a 13.000 euros y deja sin dinero a la oposición. Tremendo. Ángeles Muñoz, de Marbella, alcaldesa, cuyos maridos e hijos a 92.000 euros. También se sube el sueldo a tenientes de alcalde a 85.000 euros y a concejales. Es que cobra más la alcaldesa de Marbella que el maldito presidente del gobierno. Es que es infame, de verdad. 92.000 euros se ha subido la alcaldesa de Marbella mientras tiene al marido y al hijo imputados por narcotráfico. Lleves, municipio de 1.700 habitantes en Guadalajara. La primera decisión del alcalde es subirse el sueldo un 32 y un 51% respectivamente hasta 46.000 euros. Un municipio de 1.700 habitantes. Es alucinante. La alcaldesa de Guadalajara se sube el sueldo de 49.000 a 76.000. Es decir, 49.000 cobraba anterior del PSOE a 76.000 los que venían a acabar con los cheringuitos. No voy a leeros ya el tuit entero porque es que es... Si no vamos a estar aquí 17 horas. Yucmayo, Mallorca, se aumenta en el sueldo un 11%. Cobrará 55.000 euros. San Llorense, Mallorca, el alcalde, Jaume Soler, cobrará 52.000 euros al año. 15% más que su antecesor. Ferrol, se sube en un 18%, cobrará 47.000 euros al año. Macael Almería, pueblo de 5.000 habitantes, 8.000 euros más para Martínez Requejo, alcalde del Partido Popular, alcalde de Molina de Segura, Murcia, donde, por cierto, ganó el Partido Socialista y la segunda fuerza más votada fue el PP, pero gobernaron niños porque pactaron con Vox hoy. Qué novedad. se dedicará a la alcaldía al 75% con un salario del 56.000 euros. Valencia, 2.500 habitantes, 45.000 euros. Es decir, voy a dejar de leer porque es que esto es completamente... Y algunos que son todavía más sangrantes, ya os digo, es que hay 250. 250 de 37.000 euros en Menorca a 52.000 euros en Huelva suben un 86% el gasto público, 5 asesores más. Es decir, alucinad. Seguramente, muchos de los que estáis viendo aquí en el vídeo puede ser que viváis en municipios donde estos gobiernos que decían que venían a acabar con el gasto público se han subido de una manera desmesurada el dinero que cobran. Es que a mí no me parece mal que haya políticos que cobren por hacer su trabajo. A mí lo que me parece mal es la hipocresía de decir que tú vienes a acabar con el despilfarro público mira cómo esto sigue bajando y después lo que hagas de manera sistemática es subirte el sueldo en absolutamente todos los lados donde gobiernas y que después también tengas la desfachatez de aparecer aquí en un programa de YouTube diciendo no, es que el gasto burocrático el gobierno viene mucho mejor que los ciudadanos pero has visto lo que habéis hecho en absolutamente todos los sitios sigo bajando y aún hay casos en todos los sitios donde habéis empezado a gobernar. Es que es de una hipocresía que después no me extraña a ver si hay más por aquí hay más todavía pensaba que se había acabado en tres no, no en tres 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 tan maldita mente hipócritas decir las cosas que decís y después hacer todo lo contrario pero de esta manera tan descarada y además con algo tan importante como lo que cobras porque es que es tomarle el pelo a los ciudadanos bueno pues ya sabéis que además al vice además de haber conseguido 800.000 votos lo que hizo fue prometer que sortearía su sueldo que tampoco es una medida no os penséis demasiado original porque es una cosa que es copia literalmente de lo que propuso mi ley en argentina no donaré mi sueldo no sé qué no sé cuántos lo de mi ley no sé dónde ha quedado me temo que ha quedado también en absolutamente nada de hecho los impuestos los utiliza para venirse aquí a españa pagado por el dinero de todos los argentinos dice que son un robo pero después lo utiliza para venir aquí a españa presentar su libro privado y bueno pues para insultarnos a los españoles un poco llamarnos zurdos de mierda aunque no les ha salido demasiado bien porque ha movilizado el voto progresista y básicamente le copió esa idea de sortear el sueldo no sé qué hay una cuenta en twitter que se titula ha sorteado ya el sueldo al vice bien la voy a enseñar aquí la tengo se llama ha sorteado su sueldo al vice y pone podría programar a mis memes para los siguientes 100 años y no me equivocaría y cada día pone ha sorteado su sueldo al vice no he visto 14 millones de realidades en cuántas sortea su sueldo ninguna hostia el vice pérez ha creado un partido político dice que va a sortear su sueldo lo voy a votar seguro que me toca es mi tesoro voy a entrar en twitter a ver si al vice ha sorteado su sueldo aún no y cada día sube un meme diciendo o haciendo hincapié en que al vice todavía no ha sorteado su sueldo no sé si lo podrá hacer porque en el caso de que lo hiciese también podría contarse como que de alguna forma pues se ha se ha utilizado fondos públicos para alentar el voto hacia al vice es decir que se está prometiendo una compra es básicamente una compra de votos si me si me votas prometo sortear el sueldo que potencialmente te podría tocar a ti por lo tanto eso lo puedes hacer con una promoción de yogures pero no lo puedes hacer con un voto que es algo que no puede estar guiado por el dinero o por la ambición de voy a poder tener un sueldo que sorteará este tipo pero bueno de momento no se ha atrevido a hacerlo porque incluso yo creo yo diría que es ilegal pero es que claro lo que dijo en campaña bueno en fin pues así está la cosa y entonces le han preguntado alberto nido se dijo precisamente en el podcast en el que bueno entre otros entre muchísimos otros al vice pues se hizo un pelín más conocido pues le han preguntado sobre el vice vamos a ver qué contesta feijo que es su principal miedo y el principal motivo por el que viene a este podcast que mencionaba las elecciones europeas que opinión te merece el fenómeno al vice y se acabó la fiesta cuando hay un gobierno populista como es como el gobierno central de españa automáticamente pues se producen este tipo de movimientos en redes es culpa es culpa de es culpa del malvado perro sánchez existe al vice no no os enteráis que es una creación social comunista cuando hay gobiernos populistas bueno los 250 que hemos visto antes hace un momento que os habéis subido el sueldo de manera sistemática después de decir que vais a acabar con el despilfarro público eso que son gobiernos populistas o más bien gobiernos mentirosos porque por si no lo puedes aclarar feijo sin estructura sin al menos yo desconozco prácticamente el programa electoral no sé si lo tienen o lo publican esto es tremendo esto me encanta feijo es verdad el programa electoral no tenía se acabó la fiesta de al vice solamente necesitaba decir muy fuerte que los inmigrantes nos invaden que hay una conspiración social comunista no sé qué no sé cuántos y cuatro bobadas más pero es que feijo que tú me hables y que le critiques al vice que te falta que le falta un programa electoral es que deberías mirarte al espejo porque mira si alguien le puede faltar un programa electoral es un tipo que nace de un canal de telegram y que están simplemente en redes sociales a quien no le puede faltar un programa electoral y no es justificable es a un partido institucional que ha gobernado en españa en unas cuantas ocasiones y que gobierna muchas de sus comunidades autónomas y que se presentó a las últimas elecciones europeas sin programa electoral es que cómo va a ser este tipo capaz de criticar a alguien que no tenga programa electoral cuando literalmente el partido popular se presentó a las elecciones europeas con un programa electoral de cuatro páginas que a los tres días de que fuese las elecciones tuvo que poner un programa electoral de 20 páginas porque le dio vergüenza no tener programa electoral y ahora voy a criticarle al vice que no tiene programa electoral hombre por favor a que no nos olvidemos que además en el programa electoral que presentó que hicieron rápido y corriendo resulta que copiaban y pegaban las mismas propuestas para así hacer más bulto entonces feijo no nos hables de programa electoral tú además que hiciste una campaña para las elecciones generales cuyo único programa electoral y media electoral era repetir muchas veces vamos a derogar el sanchismo eso tú piensas y esperas que se haya olvidado y que no eres presidente porque no quieres no eres presidente para empezar porque dijiste que ibas a pactar con vox bueno dijiste se aceptaba que ibas a pactar con vox igual que hiciste en todas las comunidades autónomas donde pudiste para gobernar y que no gobernase el partido socialista pero no solamente por eso sino porque tu tu campaña fue cutre y tus propuestas fueron completamente inocuas y si me permite bastante bobas porque tu eslogan básico era derogar el sanchismo y cuando te preguntaban pero es tu programa electoral y te decía sí mi programa electoral va a ser derogar el sanchismo y te preguntaban bueno pero lo concretas un poco más que narices es derogar el sanchismo volver al salario mínimo que teníamos antes cargarse la reforma laboral a pesar de que durante los últimos meses pues cada mes que pasa y récord de empleo y el paro más bajo es del año 2008 no sé concreta lo que es derogar el sanchismo vas a bajar de nuevo el salario mínimo vas a bajar las pensiones que no han subido no sé concreta lo no lo concreto nunca evidentemente y así le fue porque no tenía programa y ahora va diciendo la luisa que si no tiene problemas es tremendo verdad y sin cuadros para hacer cosas porque es complicado la gestión de las cosas públicas un señor llega a un centro un señor le nombra no sé por hablar de perdón el inmodestismo por hablar de lo que yo he hecho con treinta y pico años me nombraron presidente del insalud antes de las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas no se puede improvisar eso cuando te sientas o sea el mismo está hablando es que es que es tan torpe este tipo se está hablando de cuando a él con 30 años le nombran evidentemente a dedo como cargo político oye que no lo critico así funcionan así funcionan las cosas pero te nombran a dedo para un cargo político de la administración pública que es lo mismo que ahora criticáis es que ahora estáis constantemente diciendo no el gobierno controla el cis controla correos controla pero 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 de qué me estás hablando feijo pues si tú mismo fuiste por ejemplo jefe de correos también el gobierno controla y a ti cuando te cuando te nombró no sé si fue aznar o rajoy como jefe de correos hay que ahí no aplicaba esa crítica de ahí están colonizando o sea si lo hace el partido socialista porque ha ganado las elecciones o gobierno tiene la mayoría suficiente es colonización si lo hace el partido popular entonces sentido de estado y es que era muy listo y claro yo podía estar en el insalud que dice ahora hombre feijo tápate un poco por favor estás allí y tienes 165 mil personas 82 hospitales que dependen de ti más de 1500 centros de salud conviene tener gente que sepa hacerlo no bueno en fin yo creo que esto es un producto de un gobierno populista en españa y sí que es culpa de pedo sánchez me preocupa porque en mi opinión la política no es eso la política es prepararse es formarse es tener conocimientos es tener interés por la gestión de las cosas públicas es que la misma definición que hace de política es contraria a lo que ellos mismos hacen dais cuenta la política es formarse es prepararse es tener interés por la cosa pública dice el líder del partido insisto recupero lo que decía antes cuya campaña fue derogar el sanchismo y cuyos máximos exponentes y me voy a referir aquí al otro a los otros dos tercios que ahora mandan el partido popular porque estoy diciendo últimamente el partido popular no sabes cuando los tres manda si feijó si hay uso o aznar bueno pues feijó manda un tercio algunos días otro día manda aznar y otro día manda y uso y precisamente esas tres virtudes del político sensato del partido popular y acaba de enumerar es que no es que apliquen demasiado ni siquiera feijó que dijo que iba a venir aquí a renovar consejo general del poder judicial en el 2022 y le han hecho falta dos años para renovarlo cuando ya daba vergüenza el asunto dice no tenemos altura de estado bueno te ha hecho falta dos años de altura para conseguir la altura de estado pero bueno pero si miramos el aznar dice quien pueda hacer que haga convocando manifestaciones en contra de amnistía diciendo que se acaba españa hombre yo el servicio público estudiar de formarse yo no lo veo pero es que ya si voy a isabel díaz ayuso con el me gusta la fruta y el que te bote chapote hay que me expliquen a mí el servicio público la altura de estado que me explique lo de formarse o que mejor se lo expliquen a las 7291 víctimas de las residencias porque si aprobaron los protocolos de la vergüenza eso es tener interés por la gestión pública más bien por la muerte pública porque en fin que no aplica precisamente la definición que hace de sí mismo cuando le intenta contraponer a lo que es el vice o sea para ti el vice es un tipo peligroso no sé qué que te preocupa y sin embargo ayuso oye una persona fantástica o miguel tellado que lo has hecho portavoz mientras dice que le gustaría que el presidente del gobierno saliese de españa en el maletero de un coche y eso no te preocupa en absoluto pero si es que sois lo mismo al final feijo si es que sois vasos comunicantes si es que si vosotros radicalizáis el discurso y después veis a gente como al vice que también lo está haciendo os sorprende os preocupa pero si empezó con vosotros cuántas imágenes tiene al vice con gente de up y de ciudadanos del partido popular de box otra cosa que después si os haya independizado ya ha dicho hombre pues si yo tengo aquí una base importante que me han regalado estos partidos por otro lado pues qué queréis que os diga pues pues yo me lo guiso yo me lo como me presento yo y así ese sueldo que permoto que voy a sortear pues me lo quedo yo entendemos genera tu país y tener un proyecto un proyecto para el común de la gente no es sólo votar contra sino oiga yo tengo un proyecto y tengo gente para hacerlo bueno insisto ha ocurrido en otros lugares de europa y me preocupa podemos decir que a lo mejor es un voto de queja de decir esto veo que es un movimiento disruptor veo que es diferente que el mensaje si es diferente a lo que estoy acostumbrado es un poco más antipolítico la figura del antipolítico poco me recuerda donald trump no que era como de repente para bien o para mal aire fresco alguien que tuitea desde la casa blanca y fresco controlable y salvaje y que funciona eso como un poco un voto de queja decir oye no me gusta lo que hay y esta es la opción más más disruptiva y diferente que veo y aquí doy yo creo que es un voto protesta no en su propio nombre no el partido se acabó la fiesta parece hombre el señor trump con independencia de sus peculiaridades el partido republicano norteamericano es un partido junto con el demócrata pues muchas décadas no hay un partido que tiene una estructura pero fin también es verdad que las europeas se vota de forma distinta y la circunscripción es única se vota en toda españa en las elecciones autonómicas son las elecciones generales o municipales tú votas por circunscripción tú votas en sabéis que le pasa a alberto nuño ceijo pues que está acojonado por una cosa en concreto y es que en unas elecciones generales evidentemente al vice pérez le iba a quitar votos y esos votos que le quite a él y a vox va a ser votos que esté más menos cerca de conseguir una mayoría absoluta en el congreso de los diputados de la que ya estaba lejos es decir si la última vez que fuimos a votar ceijo no fue presidente no porque no quisiese por mucho que lo repita sino porque básicamente no tuvo votos suficientes en el congreso de los diputados porque tenía que pactar con vox y nadie más quería estar en la misma ecuación que los 33 diputados de vox que votaron al partido popular ahora a esos 33 esos 33 tóxicos se le van a sumar los x tóxicos que saque al vice tanto sacará no sabemos pero si saca 3 4 5 igual podrían ser los votos determinantes para decidir si se acerca o no se acerca a la mayoría absoluta y ahí es que feijó para ser presidente no solamente tendría que pactar con una otra derecha sino que tendría que pactar con dos hey recordad el tweet que pusimos al principio de la moderación no sé qué no sé cuántos es decir si se le cayó la careta ya en el 23 jota porque tenía que pactar sí o sí con la extrema derecha y finalmente ni así llegó a tener suficientes votos y entonces ya nos dimos cuenta de la hipócrita que era bueno y lo hemos seguido viendo con tweets como este que ha puesto imaginaos la próxima vez si llega el momento de si feijo aguanta para las próximas elecciones que con ayuso tal y como está pues nunca se sabe pero imaginaos la próxima vez si no solamente se tuviese que someter a una ultraderecha sino a dos eso le va a costar a feijo y va a ser uno de los principales palos en su rueda en la rueda del partido popular para lograr gobernar este país y hasta que no se emancipen de la extrema derecha o hasta que la izquierda no tenga un muy malísimo resultado también podría ser que no ganase el feijo sino que perdiese la izquierda sería casi el único escenario en el que podría gobernar feijo con una manera bastante relajada pero si no ocurre alguna de esas cosas feijo lo va a tener muy crudo para volver a gobernar este país en fin a partir de aquí os leo los comentarios a ver qué opináis sobre todo este asunto de el despilfarro el gasto público y la entrevista que le han hecho al respecto de albise y todos esos balbuceos y no saber muy bien qué decir para no decir que evidentemente es culpa suya y quien hace todo en el partido popular y en el sometimiento del partido por ahora a la extrema derecha los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós